Manny 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 Manny, Manny Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de Manny Y calentico y rico está, ya no se puede pedir más Ay, caserita, no me vas a caer, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya Manny, ahora se va Manny Caserita, no te acuestes a dormir sin comprarme cucurrucho de Manny Manny Dame de tu Manny Que esta noche no voy a poder dormir sin comer cucurrucho de Manny Manny Dame de tu Manny Que esta noche no voy a poder dormir sin comer cucurrucho de Manny Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy